hola buenos días a todos y a todas bueno he cambiado de estrategia a ver si se ve voy a poner un poquito más a ver más para atrás porque de todas formas me voy a centrar no al revés para que se vea un poquito más centrado por ejemplo bueno he dicho he cambiado de estrategia y quería hacer el resultado final para que se viese ya como lo es al final como he quedado como he quedado yo no como ha quedado como ha quedado el milto al final he cambiado de estrategia porque dije en el vídeo anterior de especial milto dije que no lo iba a despuntar se lo iba a dejar crecer todo porque lo que digo que hay que para que el árbol florezca y fructifique hay que dejarlo crecer el árbol bueno ha crecido ya suficiente y bastante tenía una rotación muy larga y dije que no lo iba a pinzar no lo iba a despuntar hasta que no pasara todo el verano y luego una vez con el fruto ya para mantener todo el fruto que el fruto absorbe mucha energía del árbol tiene mucho desgaste del árbol cuando tiene que mantener fruto brotes y brotación larga y todo esto pues el árbol sufre mucho porque tiene que absorber mucho del agua necesita mucho riego mucho más riego y todo y bueno dije que lo iba a despuntar una vez pasado ya el verano pero luego lo he pensado digo porque si ahora el árbol cuando necesitas más energía y cuando estás desgastando el árbol más esfuerzo más energía en la floración abrir la floración y fructificar detrás entonces digo bueno y porque no lo voy a despuntar ahora y toda la fuerza esa que se está llevando la brotación la brotación puede ser la que le traspasamos toda esa fuerza a la floración es lo mismo que quería hacer una vez pasado el verano pero y luego he pensado bueno porque no ha hacerlo ahora mejor claro el árbol ya ha crecido como que ha querido ya ha florecido entonces ya ahora lo que he hecho cortar pinzar todo pinzar bueno despuntar 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 esto es una oda verde lo que he hecho despuntarlo nada más y colocado dos ramitas he colocado dos ramitas también y bueno digo voy a hacerle otro para que se vea el resultado final de la floración también porque ya bueno ya se vio ya lo hice pero mira un día después la floración se han caído ya flores que tenía antes pero y ahora ha vuelto a pegar una este no sé por ejemplo ha sacado una cantidad de flores mira se han abierto una cantidad enorme eh muchas muchas más eh voy a acercar a ver voy a acercar la cámara para verla un poquito a ver no tengo un micro puesto voy a colocar el micro voy a colocar el micro a ver si a ver que cambio hay porque es que me ha pasado de ponerlo el micro eh seguro que se está escuchando pero con el micro creo que se escucha mucho mejor eh ahora se moverá un poquito bueno ahora ya he puesto el micro bueno ahora voy a hacerlo de las cámaras para que veáis la floración que ha pegado eh en la que tenia el otro dia y la que ha pegado eh en un solo dia que ha pasado eh he heiaیا un han abierto un montón de flores, es muy bonito, muy bonito, un blanco, un blanco, 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 como dijo aquel, muy blanco, y mucho blanco. Ha pegado, bueno, es muy bonita, ha pegado una, aún se tiene que poner, cuando pasen dos días más, este se va a ver, este algo se va a ver totalmente blanco, y bueno, ahora lo pondré, lo voy a colocar en su sitio, después de haberlo enseñado ya, porque, como dije, que no lo iba a pinzar ni nada, no lo iba a despuntar ni nada, pues para que veáis, sí, sí, lo he cambiado de idea, y lo he despuntado todo, para eso, para que alguno necesite de a poco ahora, pues tanta, tanta, tanta demanda, para poder mantener todo, lo que es la frotación o floración, y bueno, una cosa que iba a hacer luego, más tarde, pues la he hecho ahora, otra vez, es un cambio de estrategia, esto podemos hacerlo, muchas veces decimos, vamos a hacer esto, lo voy a hacer de la época, pero, y podemos cambiar de idea, no pasa nada, porque decimos, bueno, lo voy a hacer porque va a beneficiar al árbol, eh, sí, bueno, ahí está, como está, toda la rotación, eh, mucha, 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 que no están abiertas todavía, entonces van saliendo, como ya dije el otro día, van, van abriendo, se van cayendo, van abriendo, se van cayendo, van abriendo, todas, pero espero que dentro de dos, tres días, dos, máximo dos, dos días, creo, eh, pues, se, el árbol se ponga completamente blanco, porque llegará un momento que van a abrir casi todas, ya al mismo tiempo, porque están todas deseando de abrir, intentando de abrirse, eh, tanto ve como está toda ya, eh, pues, estos se van a abrir, pero muy, 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 muy rápido, se van a abrir todas, eh, aquí dos, mira, arriba ya están blanca, 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 deseando de abrirse, yo creo que si esperamos un ratito, eh, durante el vídeo se, se abren, je, 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 pero no vamos a esperar, bueno, aquí está, bueno, creo que lo veáis con el despunte, eh, ha quedado ya, el árbol un poquito más, el más descansado, ahora descansa, no necesitará tanta energía para la rotación, y gastará toda la energía, la gastará para la floración, eh, y para el fruto, bueno, ha quedado muy, muy, muy bien, bien, al final voy a, bueno, ya verás que esto, para que esto ocurra, el árbol tiene que estar muy, muy, muy sano, eh, muy, muy sano, muy sano y sin carencias ninguna, eh, tiene que tener todas clases de nutrientes para que esto ocurra, eh, en macetas, eh, en cultivo, en el campo, florecen siempre todos, ahora, en cultivo de macetas, el árbol está, está, está más retenido, voy a sacar el cable, se me ha metido por debajo, está más retenido, está, entonces, no siempre fructifican los árboles en macetas, eh, en, en bonsai ya, una vez hecho bonsai, voy a ponerlo un poquito más a detrás, a ver, para que se vea bien, así, muy bien, bueno, hoy he encendido la luz, he encendido la luz y he puesto el micro, que me había dejado el micro sin poner, bueno, le voy a dar unas, a ver, unas vueltecitas, vea todo el contorno que tiene el árbol, el árbol, bueno, el árbol, este no lo he medido, parece un árbol que es muy grande, pero, pero tampoco es que sea, tampoco exageradamente grande, voy a, a ver, está el metro por aquí, lo voy a medir, a ver, cuánto tiene, porque este no lo he medido tampoco, vamos a meter el metro por aquí, por dentro, para medir un poco más, resto, y nos dará más la medida exacta que tiene, bueno, al sustrato, al sustrato, pues tiene 60 centímetros justo, justo 60 centímetros, es decir, no es un árbol, es un árbol medio, un árbol de medio porte, no es un árbol gigantesco, grandísimo, aunque parezca, aunque pueda parecer mucho más grande, en las imágenes seguramente, pero, bueno, este es el resultado final, el resultado final, después de haberlo despuntado, no es el despunte definitivo, hay que reducirlo un poquito más, luego, cuando llegué, como dije, que la hora buena de hacer este despunte, luego en septiembre, octubre, septiembre, noviembre, lo que es el otoño, es el mejor momento para pinzar y dejarlo ya preparado, porque el árbol ya luego empieza también, duerme un poco, se relaja y vuelve otra vez a otra brotación, no en invierno, luego me refiero a la primavera, porque luego tenemos septiembre, octubre, noviembre, que el árbol pega a otra brotación, porque es la segunda primavera, ¿no? Pero luego duerme durante el invierno, el árbol se relaja, descansa, ¿eh? Y cuando, aunque esté activo, está activo todo el año, porque esto ocurre en los, como ya dije el otro día, en los caducos, ¿eh? Donde el árbol ya duerme, pero duerme total, pero también se retienen, los perennes también se retienen, en estas épocas de frío, también se retienen, se paran, ¿eh? Y están, tienen todas las energías que han cogido durante la primavera anterior, la están guardando para cuando llegue otra vez la primavera, volver otra vez a brotar fuerte, ¿eh? Aunque esté siempre verde, ¿eh? En activo la salvia, pero la salvia no está lo fuerte que está cuando entra la primavera y en verano, ¿eh? Que es cuando está en plena, en plena, a ver, ¿cómo lo digo? Bueno, 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 en plena, en plena, en plena todas, caducos y perenne, lo que siempre se mantiene esto verde, porque está la selva activa, pero más floja, ¿eh? Así que, bueno, voy, vamos a dejarlo aquí, este será un vídeo cortito, ¿eh? Solo quería, pues, mostrarlo, mostrar el resultado final, como he cambiado de estrategia, digo, para que no se quede la imagen de, de esto, digo, ah, y quería decir también que el otro día que se me, se acabó el vídeo, ayer, ayer, sí, ayer, fue antes de ayer, lo que por causa de las técnicas no pude subirlo hasta allí, hasta el día el 18, lo hice el 17, pero no pude subirlo, el 17, el 17 no hubo vídeo, ¿eh? Ayer hubo, pero era el día 17, que era este, que lo hice el 17, pero no pude subirlo, pues, bueno, se cortó el vídeo y estaba explicando lo de, lo de la monado, esto y esto, a, a José, a José A, le estaba explicando que, que la falta de hierro, que él también me, me explicaba, ¿eh? En su comentario, que podían tener falta de hierro, entonces, estaba diciendo, que el último abonado que hice, lo hice en el mes de mayo, a principios de mayo, estamos ya, pues, a 20, a 19 de junio, ¿eh? Bueno, pues, el último abonado, lo hice con quelato de hierro, el quelato de hierro, que el quelato de hierro transforma, transforma cualquiera algo que esté, amarillo, quemado por el sol, o bien con todas las raíces, muy destruidas, con mucha obstrucción de raíces, y tenga falta de trasplante, que llegan a ponerse, pues, las hojas multi amarillas, ¿eh? Por, por la falta de, de, de respiración de las raíces, y de, de la falta de absorber, nutrientes, para mantener la copa verde, entonces, esto ocurre, que se ponen amarillas, como me decía José, se ponen, empiezan a amarillar las hojas, bueno, pues, esto se hace, yo hago siempre, cada año, una vez al año, una vez al año, ¿eh? Hago dos abonados de, ya digo que hice tres abonados este año nada más, es porque, además, tenemos un buen sustrato, entonces, este sustrato nos permite, es abonar mucho menos, y, y evitamos poder quemar las plantas, entonces, ¿qué ocurre? Que yo hice dos abonados, uno en febrero, otro en marzo, en marzo, ya, bueno, no, mediados de febrero, uno, pasado marzo, ya, a principios de abril, hice el segundo abonado con abono normal, ¿eh? Con poquito, ¿eh? Poquito, no mucho, ya digo, tenemos un sustrato muy, muy, muy rico, ¿eh? Tenemos un sustrato muy rico porque lleva, lleva sustrato vegetal, lleva fibra, sustrato con fibra de coco, mezcla también, que lleva también sustrato vegetal, pero aparte, lleva también una parte del sustrato vegetal que, que, que tiene muchos nutrientes para el árbol, ¿eh? Entonces, no es necesario abonar tanto, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Porque yo hago dos, ahora, con este sustrato que, que empleo, pues, lo que hago son dos abonados nada más, que es febrero, febrero, a finales de marzo, principios de abril, y luego, en principio, a mediados de mayo, hago un abonado con quelato de hierro, ¿eh? Quelato de hierro, para que el árbol no esté falto de hierro nunca, ¿eh? Así que, bueno, dicho ya esto, ya aclarado, pues, bueno, os dejo este vídeo aquí, pequeñito, para que veáis el resultado final, ¿eh? Y bueno, lo dejaremos, quede como quede, ahora voy a cortar, ¿eh? Y a continuación, bueno, no lo he dicho, eh, a continuación, voy a seguir un poquito porque está en el minuto 13, no me gusta el minuto 13, vamos a dejarlo que se pare en otro minuto, o vamos a cortarlo en otro minuto, he dicho ahora que ahora, a continuación, voy a hacer otro vídeo, ¿eh? Este no iba a hacerlo, pero bueno, ya lo he despuntado y te digo, pues, bueno, voy a hacer uno, de resultado final, eh, a continuación, voy a hacer uno de, voy a hacer un plante, aunque estemos también fuera de, fuera ya de época, también, nos pasamos ya de 15, 20 días, un mes, nos pasamos ya lo que no teníamos que haber hecho antes, pero bueno, antes no tenía la idea y ni siquiera tampoco tenía la semilla, ahora he recogido unas semillas y voy a hacer un plante, dos plantes, de semillas, ¿veis? A continuación, otro vídeo, de, del lila, bueno, le llamamos el lila, vulgarmente se le llama el lila, pues, por la flor de, eh, la jacaranda, eh, de la jacaranda, la jacaranda, voy a, voy a probarlo con semillas, voy a probar con semillas, a ver qué tal se da la semilla, he visto que se da muy bien, pero bueno, ahora estamos fuera de época, pero la voy a hacer, hay mucho tiempo todavía si, si la semilla, pues, germina, tiene mucho tiempo porque tienen todo el veneno por delante para, para poder crecer antes de que lleguen que no lo frío y, y ya les pilla un poquito crecida, y luego voy a también, otra también voy a hacer otra bandejita de, eh, de semillas, eh, de, de acacias, de acacias de Japón, de, he cogido semillas también, tengo aquí algunos árboles aquí afuera, detrás, en el parque, detrás de casa, ahí hay, hay, hay jacaranda, está el árbol botella, eh, eh, está también la, está el palo rosa, la acacia palo rosa, de color amarillo, me, eh, la jacaranda, he dicho, he dicho, la acacia de Japón, bueno, hay varios árboles, el árbol botella, tengo también un plantoncito que hice hace un mes, que era un mes bueno para hacer la semilla, para poner la semilla, ahora me lo traeré también, y lo mostraré, lo enseñaré, eh, de semillas del árbol botella, tenía ganas de hacerlo, yo creo que aquí hubo, que, aquel, vídeo del árbol botella, yo no lo conocía, no, 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 no sabía las características del árbol, de, 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 de crianza y tal, y, bueno, voy a, y lo digo, voy a probarlo con semillas, lo probé con semillas, ahora voy a traer el plantel y lo mostraremos también, eh, pero bueno, voy a, primero aquí voy a cortar ya, porque si no se me, se me hace esto un poco largo y el otro, pues, también va a ser lo mejor largo, porque hay trabajo para preparar las banderas y todo, eh, así que, por tanto, eh, que muchas gracias, eh, y seguir viendo mis vídeos, que ahora, a continuación, voy a hacer otro, eh, como ya he dicho, de hacer dos plantés de, de semillas, así que, gracias por ver mis vídeos, y hasta, bueno, hasta el próximo, hasta dentro de un rato, voy a empezar otra vez.